Bienvenidos amantes de los videojuegos a las ya clásicas joyas ocultas de los videojuegos si eres un amante de la sega drinkas y quieres encontrar sus juegos más raros o infravalorados si estás en el sitio correcto este es ya el tercer volumen rebuscando lo más olvidado de su catálogo y hoy te traemos otra vez un puñado de juegos que te van a sorprender pero vamos ya a ver los juegos y así os quedáis más tranquilos veamos ya estas joyas ocultas de la sega drinkas vamos a empezar por un juego que a mí me encanta y que va a hacer las delicias a los amantes del survival horror o de los juegos estilo resident evil o silent hill ya sabéis de qué va esto pero esto que veis en pantalla no es ningún juego de konami ni de capcom ni tiene la banda sonora de akira yamaoka este es el carrier el que se suponía que iba a ser un gran exclusivo de la drinkas y que de exclusivo tiene mucho porque si se quedó solo en esta máquina pero que de grande por desgracia sólo tenía las expectativas se quedó a medio gas no terminó de triunfar este juego pero lo que sí hicieron bien es programarlo el juego no tiene desperdicio en esencia este carrier es un típico juego clásico de su vaiva al horror con su típico también control de los resident evil a más clásicos pero aquí cambiamos la ambientación y rollo por algo más marítimo ya que carrier no va de sobrevivir en mansiones o pueblos en llamas no esto va de sobrevivir en un barco en un carguero un barco por supuesto lleno de mutaciones y aberraciones monstruosas todo en un gran portaaviones de la marina estadounidense lo cual como todos comprenderéis da lugar a aberrantes y eróticas consecuencias los escenarios aquí como veis son pre renderizados de ahí el tono tan clásico de este juego porque si algo funciona para qué cambiarlo si hasta eso le copiaron a los resident evil cogiendo ese tipo de escenario de fondo estático ya pre hecho al igual que las cámaras que también son fijas y siguen la acción cinemáticamente normalmente quietas en una esquina del escenario los efectos de luz y visuales en general del juego son quizás uno de sus puntos gráficos más al destacar ya que cumplen con creces el objetivo darle ambientación al barco crear una atmósfera lúgubre y opresiva todo al servicio de un juego agobiante claustrofóbico como pocos porque recordad todo esto pasa en un carguero lleno de salas chirriantes que gotean un poco de agua y más pasillos estrechos donde no hay escapatoria imagínate estás rodeado de zombies y monstruos que te quieren matar pero es que si escapas de ellos que vas a hacer tirarte al mar como te precipites a él te tragará sin contemplaciones definitivamente si eres un fan de los juegos de terror y los resident evil en general tienes que probar este exclusivo de la última consola de sega eso se lo debemos vamos ahora con un juego que para mí es la definición viva de joya oculta de hecho habéis visto alguna vez este juego habéis visto confidential mission en acción porque esto no es un virtuacop esto no está en crisis esto se llama confidential mission y es un juegazo de disparos que te puede volar la cabeza programado como no por el equipo especializado en shooters on rail sega am 3 la misma gente que produjeron obras tan magnas como virtua long crazy taxi y virtua tenis este juego curiosamente tiene la misma calidad pero increíblemente pasó totalmente desapercibido como podéis ver el título está en la línea de la serie virtua cop o the house of the dead con soporte también para uno o dos jugadores y por supuesto si os lo estáis preguntando a esta altura de la reseña si para este juego hace falta tener pistola pero afortunadamente las pistolas láser para la drinkas no están muy caras e incluso hay un rico mercado de pistolas truchas o piratillas por ahí pululando por internet por si no queréis gastaros mucho dinero aunque también tenéis la opción esta no tan jugosa pero aún así disponible de jugarlo en vuestro emulador de pc con un ratón que ya os digo que es jugable y muy disfrutable de hecho sea como fuere si por un casual te gustan este tipo de juegos tienes una drinkas y no lo tenéis descargado o en vuestra estantería que sepáis que eso es oficialmente un pecado retro retro pecado así que curaos en salud y probad de este juegazo os vais a encontrar un titulazo de disparos con muchos toques de las pelis de james bond o misión imposible y si todo eso es con un amigo al lado mejor que mejor vamos ahora con la segunda parte de un viejo conocido del canal esto es plasma sword pero vosotros quizás lo conozcáis mejor por el nombre de star gladiator 2 la segunda parte del juego de lucha con espadas de luz que muchos disfrutamos en la primera playstation y que tuvo una segunda entrega en exclusiva para arcades y para la sega drinkas que es lo que veis lo que tenemos aquí es un poco más de lo mismo pero mejor y tengo que decir que el anterior juego aunque se la pegase en ventas era ya bastante bueno esta segunda parte no se llevó una mejor suerte por desgracia pasando muy muy desapercibida en la drinkas donde soul calibur acaparaba toda la atención de los jugadores que buscaban un juego de peleas con armas pero aún así estamos a tiempo para retomar este torneo futurista y disfrutarlo como si se hubiera lanzado ayer mismo quizás este juego no ofrezca nada nuevo en términos de jugabilidad trama o sistema de batalla con respecto a su primera parte pero lo que sí nos ofrece es un upgradeo de prácticamente todas sus virtudes no obstante este juego es de capcom que ya sabéis que era una empresa que por aquella época simplemente solía upgradear los juegos sin mucha más pretensión que hacerlo un poco más y mejor más luchadores más magias para todos alguna novedad en términos de mecánicas grupales y eso sí una mejoría bestial en los gráficos que ya simplemente por ellos merecía la pena hacerse con él si lo que queréis es obtener el que quizás sea uno de los top 3 en los juegos de peleas tridimensionales de esta consola este plasma sword es un juego obligatorio así que apuntadlo y si el anterior era uno de los mejores juegos de lucha en 3d vamos a hablar ahora de uno de los top 3 de los mejores juegos pero esta vez de disparo de juegos tipo matamarcianos por supuesto el que para mí es el mejor exponente de este género es el también grandísimo y el también en esta consola y karuka pero eso no hace nada desmerecedor a esto que veis en pantalla porque 0 gunner 2 es toda una joya del género y de la consola lo fue en su lanzamiento para arcades lo fue en su conversión a drinkas y lo más importante con todos los años que han pasado sigue manteniéndose muy alto en ese puesto y es que literalmente ya no se hacen juegos como este 0 gunner 2 es un shooter multidireccional en 3d desarrollado por psycho y es una secuela del 0 gunner un juego que salió para arcades originalmente esta segunda parte fue lanzado para drinkas en japón en el 2001 y el gimmick o mecánica que lo diferenciaba de los demás juegos es que aquí en lugar de pilotar un avión o nave espacial manejábamos un helicóptero el cual era capaz de girar 360 grados manteniendo presionado el botón y y oa aparecía una cruz circular directamente frente a tu nave si presionábamos entonces izquierda o derecha en el controlador hacía que tu helicóptero pivotará en ese punto eso significaba que a diferencia de la mayoría de los shooting apps aquí no estabas limitado a disparar en una dirección y de manera similar tus enemigos también podían provenir de los cuatro puntos cardinales ese sistema de combate al principio no os voy a engañar resulta engorroso pero si te sobrepones a esa prematura frustración vas a conseguir meterte de lleno en uno de los shooting apps más frescos originales y satisfactorios que hayas jugado nunca probadlo y ya me contaréis y hasta aquí este tercer volumen de las joyas ocultas de la sega drinkas si quieres más no dudes en rebuscar por nuestro canal aquí tienes un montón de vídeos y material de las 128 bits de sega pero sobre todo y muchísimo más importante nunca perdáis la ilusión por jugar